Hola amigas y amigos, vamos a referirnos al peor de los narcisistas, lo que se conoce como gaslighting. El narcisista puede ser un trastorno de personalidad o puede ser que simplemente la persona tenga rasgos narcisistas. Pero la esencia es la grandiosidad. Se sienten especiales, se sienten únicos, se sienten que están por encima de las leyes y todo está sentado sobre tres grandes egos. No uno, tres. Egoísmo, todo para mí, los demás me importan un rábano. Egocentrismo, todo gira a mi alrededor. Soy el centro del universo y la egolatría. Me rindo pleitesía a mí mismo o me amo con locura. Estar con un narcisista es muy difícil porque se quieren tanto a sí mismo que no hay lugar para que entre nadie más. Siempre vas a ser un satélite alrededor. Hay un tipo de narcisismo, hay muchos, pero hay un tipo que quiero dar un breve comentario que es lo que se conoce como el gaslighting. Viene esta nomenclatura de una obra de teatro de los años 30, Luz de gas, gaslight. Después se hizo una película en el 35, inglesa. La obra originalmente es inglesa. Después se hizo otra película en el 45 en los Estados Unidos donde Ingrid Bergman se ganó el premio a la mejor actriz. Un hombre vive, una mujer, y básicamente él, debido a un interés económico y por otro lado a que, porque no quería que ella supiera su pasado, trata de llevar a la mujer a que ella piense que no está bien de la cabeza aunque ella está viviendo cosas que no son reales. Y en ese plan maquiavérico de manipulación, él, por ejemplo, se pierden cosas, él las esconde y ella dice que no las encuentra y él dice, pero ¿no será que la guardaste en tal lado? Y entonces ella dice, no, yo fui a ver y ahí no estaba. Seguro, seguro, seguro. Pero él fue y la guardó allá. Y después le dice, vamos a mirar otra vez, a ver si llega a estar. Y va y aparece. Dice, mira, aquí estaba, no la viste. Y entonces él empieza a decir que ella no está bien, que está haciendo cosas raras. La luz de gas, en esa época la luz era de gas, él la baja. Y entonces ella dice, está baja la luz de gas. Él dice, está perfecta. Vamos a llamar a nuestros sirvientes para que miren si está bien o mal. Mientras tanto él va y la sube. Llegan los sirvientes y dice, está bien. Y ella dice, pero por eso se llama luz de gas y por eso es el gaslighting el que practica la luz de gas. La idea es ser absolutamente desfachatado. Si tuvieron una relación sexual espectacular anoche, ella le va a decir al otro día, mira, qué bien que la pasamos anoche. Le va a decir, anoche no recuerdo. Ah, sí, pero mira que tuviste amoroso. Si tú lo dices. Si fue infiel y lo reconoció. Ahora lo va a negar. Va a decir, yo nunca te he dicho que yo le había sido infiel. Pero cómo si tú me me lo reconociste, por eso volvimos. No, yo nunca he sido infiel. Es una cosa que se te metió en la cabeza. Últimamente estás un poco rara. Entonces la mujer se ofusca. Entonces, como se ofusca, ¿ves? ¿Ves? Estás agresiva. Todo el mundo se está dando cuenta. Creo que deberías visitar un psiquiatra, un neurólogo. Entonces, todo esto va creando en la persona la sensación de que está desubicadísima, que está viendo una realidad que no existe o que ella se está imaginando cosas. Esto, esto, ¿por qué lo hace el gaslighting? Hay muchas teorías, hay muchas cosas, hay muchas, muchas explicaciones posibles, pero sobre todo para tener el control, manipular y obtener beneficios. Apunta hacia la explotación, ¿no? Generalmente. Pero también a devaluar al otro y él tener el control. Un ejemplo de un caso, el hombre tiene un coctel muy importante en la empresa y le dice a la mujer que se ponga bien bonita porque van a estar todos los jefes y los dueños. Entonces, ella le dice ¿qué vestido quieres que me pongan? Dice, este. Ella se pone ese vestido, van allá y descubren y descubren que son ella es la peor vestida. Al otro día ella comenta eso en el desayuno con él y dice mira qué problema ese, ¿no? yo sabía dice a la larga porque tú debes ser la mujer que me diga a mí cuándo me voy a equivocar o no. Entonces, ella le dice pero si tú lo habías elegido sí, pero tú me deberías haber dicho que no era el adecuado pero es que yo te quise dar gusto eso es lo que no me gusta que siempre me quieres dar gusto y te falta la personalidad de enfrentar eso pero si cuando estuvimos allá tú tampoco me dijiste nada y acaso tú no te diste cuenta pero entonces lo hiciste a propósito te pusiste ese vestido para hacerme quedar mal pero si tú me dijiste eso yo yo no recuerdo haberte dicho eso enloquecedor enloquecedor si una persona está en una relación así empaca y vete no hay vuelta de hoja el narcisista es muy difícil de amar aunque hay otros que son todavía más difíciles como el esquizoide el indiferente pero una relación debe ser democrática y aquí no hay reyes aquí no hay personas especiales que el narcisista se junte con otro narcisista no dura ni cinco minutos por eso el narcisista busca una persona dependiente frágil débil para que le rinda pretencia porque el narcisista no quiere que lo amen el narcisista quiere fans no seas la fans de un narcisista déjalo déjalo solo ellos tienen su talón de Aquiles que es la falta de aprobación de la gente es cuando piden cita pero no piden cita por su narcisismo es más a veces llegan a la terapia y casi que diciendo felicitaciones doctor lo elegí a usted son insoportables bueno gaslighting para que lo tengas presente búscalo empieza a leer por ahí que hay mucho material chau